Música ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en colores y tú en blanco y negro. Yo te sigo esperando, nada abusadora. Fuimos tontos de nada, no cuenta, nos pasamos de vuelta y todo terminó. No me puedo contener, no me puedo contener. Y ya no me acuerdo más. Deja la bola, comprende que como otra niña necesita libertad. Tira el chino el palo y le cae un niño y dice mamá, mamá, me ha caído un palo del cielo y casi me atraviesa. Y ahora tira el inglés, la piedra y dice mamá, mamá, me ha caído un asteroide. Y ahora tira al español a la bomba y dice mamá, mamá, me ha tirado un pedo en la casa explotado. Le dice el cura al niño, niño, ¿dónde murió Jesús? Dice la cruz. Dice muy bien, te voy a poner un 10. Dice el niño, mejor ponme un 5 porque no sé, la cruz roja, la cruz campo. Había una vez una mujer con un perro, con un gato, que diga, y se llamaba Mis Tetas. Y ahora fue a la calle y se le perdió y ahora le dijo a la policía, 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 ¿Usted ha visto a Mis Tetas? No, pero me gustaría verlas. Einstein, el profesor Einstein. Es que yo a muy pequeño le vi que era amigo de mi padre, pero ya no lo vi más. Se padecía a mi abuela porque mi abuela se padecía un poco, más o menos. Yo no lo mido. Me gusta más el burro a mí. ¿Qué de ese niño? No sé ni qué hacer con esto. Ahora cambiamos los huevos. Yo voy a hacer un huevo frito. La vida que le queden y que la disfruten al máximo, que no puedan beber, que se hagan una noche, que cenen, que hagan cosas divertidas, que no se queden en el auta cabiendo la tele aburridos. Yo me apetece hablar en la tele. Yo quiero cantar solo. Jolito. Que hagáis una montaña rusa en Coim. ¿Qué? Y en la feria. Y que mejoreis la velocidad en el barco pirata. Mis padres me dicen que soy un perro. Yo no sé nada, pero sé muy bien bucear. Yo me quedo aquí. Gracias por todo y ojalá que vendrá otra vez. Cuando vendréis otra vez. Pero vamos a estudiar cuando lleguemos a la clase o nos vamos a recrear. Mi padre siempre pone el carnal con el papel a mi tío. Porque juega así en Maroceto, pero... Yo a eso ya lo sé. A mí me encanta Chakira Loba. Nada así. Y se muerde el dedo. ¡Sí! ¡No! ¡No! Una cosa, mi padre, mi padre a veces cuando está trabajando en casa se vuelve loco. Y se toca contra la padre y... 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 y mi madre se ríe yo. Sí, es decir, siempre quiero hacer gracias. Es que... es que yo ya estoy loco. Pero yo solo quiero... 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 quiero aparecer en la tele en el canal. Pues vaya, mira tú por dónde. ¿Sabes que algunas veces los niños pequeños son un poco traviesillos? ¡Oh! De acuerdo. Largo, largo, largo. ¡Hoy te voy a encantar! ¡Ah! Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Esta camisa también la... pues... me la he comprado para... para... por si... alguno... algún día va a pasar con la tele, pues... Depende de dónde lo mire. Y yo a... policía. Porque la poli ayuda a la gente, no le deja morir y también la ambulancia. Y yo quiero ser inventor. O cantante o... bailarina, no sé. Me quería inventar un coche que bola. Una mochila para pulsar. Y bueno, yo en verdad quería ser espía. Yo, desde siempre mi sueño ha sido ser actor y ganar un premio Goya. Pues de mayor, yo quiero... yo quiero tener un premio Goya por el mejor actor. Y cuando lo sea, porque yo quiero ser actor, haré este pequeño discurso que me dijo la seño. Bueno, me dijo la seño... no, sino que yo me lo inventé y la seño le gustó. Que es... Doy gracias a todos los que me han ayudado durante mi infancia, incluyendo sobre todo a mi maestra, que ha sacado lo que llevo dentro. Porque yo... porque yo antes de descubrir teatro, no sabía nada sobre actuar. Ahora, aprendí teatro y me saqué lo que tenía dentro. Pues yo me quedo dedicada a ser... una jardinera. Regar las flores y cortar las plantas que son malas y muy feas. Y también poner flores bonitas, eso es el jardinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!